Tienes la linda imagen que yo he soñado Tienes la cara del ángel que me ha cuidado Porque tú me enseñaste a volar, a volar a un lugar indicado Me llevaste a volar y a navegar a un lugar indicado Tú eres mi ángel, porque tú sí me amas Tú eres mi ángel, porque tú sí me amas Tú eres mi ángel, porque tú sí me amas Tú eres mi ángel, porque tú sí me amas Tú eres mi ángel, porque tú sí me amas chiquita Tienes la linda imagen que yo he soñado Tienes la cara del ángel que me ha cuidado Porque tú me enseñaste a volar, a volar a un lugar indicado Tú me llevaste a volar y a navegar, a un lugar indicado Tú eres mi ángel, porque tú sí me amas Tú eres mi ángel, porque tú sí me amas Tú eres mi ángel, porque tú sí me amas Tú eres mi ángel, porque tú sí me amas Tú eres mi ángel, porque tú sí me amas Tú eres mi ángel, porque tú sí me amas Tú eres mi ángel, porque tú sí me amas Tú eres mi ángel, porque tú sí me amas Gracias.